empezamos qué tal amigos buenas noches aprovechando que tenemos un relax aquí su amigo Anthony Zagaste y con mis invitados a Luis Luis Perú Luis Melodía y mi hermano Martín Nonato Nonate desde El Callao estamos acá gozando con la música y empezamos con un tepita de Carlos Muñoz y su sonora cantándome el cochita por allá por los años 60 así que vamos y arrancamos vaya Dicen los hombres de ciencia que es cosa del corazón eso que el alma nos llena de dicha y de pena placer y dolor Dicen que ese sentimiento del hombre y la mujer eso que amor lo llamamos todo lo llevamos en el corazón tú no tienes corazón y del amor no sabes nada tú jamás vas a saber lo que es estar enamorada eso Dios lo regaló a las almas de primera y no a seres como tú que eres tan solo una cualquiera tú no tienes corazón y del amor no sabes nada tú no tienes corazón y del amor no sabes nada tú jamás vas a saber lo que es estar enamorada eso Dios lo regaló a las almas de primera y no a seres como tú que eres tan solo una cualquiera y no a seres como tú que eres tan solo una cualquiera Sonora de Lucho Maceo Con el tema No me quieres ya Dale, play No me quieres ya No me quieres ya Me lo dice en tus ojos fingido tu piedad No me quieres ya No me quieres ya El amor que sentiste tú por mí Ya muerto está El amor que sentiste tú por mí Ya muerto está No trates de fingir con tus cariñas No trates de engañar mi corazón Pues yo tengo un fatal presentimiento Que lo que ya tú tienes es otro amor No me quieres ya No me quieres ya El amor que sentiste tú por mí Ya muerto está El amor que sentiste tú por mí Ya muerto está No me quieres ya No me quieres ya No me quieres ya Ya muerto está Ya muerto está No trates de fingir con tus caricias No trates de engañar mi corazón Pues yo tengo un fatal presentimiento Pues yo tengo un fatal presentimiento El amor que sentiste tú por mí Ya muerto está Ya muerto está Ya muerto está Ay, 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 ay Aquí estamos gozando con mi causa Luis Melodía Martín Nonato Y ahora le toca el turno a Martín Nonato Que ha traído un discazo El gran pianista Ray Roy Y su orquesta para el sello Sal Soul 33 3 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los cueros van repicando, Chelo, Gilberto y Miguel Los cueros van repicando y Perrito con su vago muchos sabores está dando Aquí estoy, ya lo ven, el Rey Roy otra vez Aquí estoy, ya lo ven, el Rey Roy otra vez Con Mario, Ben y Germán son tres trompetas tocando Julián y Olguita cantando el coro de este montuno Con Luis Rodríguez mirando que como él no hay ninguno Aquí estoy, ya lo ven, el Rey Roy otra vez Aquí estoy, ya lo ven, el Rey Roy otra vez Tan solo quiero decirles, aunque no sea poeta Tan solo quiero decirles, aunque no sea poeta Este Rey Roy hizo orquesta y estamos por la maceta Por la maceta y con mucho sabor Por la maceta y con mucho sabor Por la maceta y con mucho sabor Si tú me llevas, te llevas para el rico Por la maceta y con mucho sabor Oye mami, a bailar este rico son Por la maceta y con mucho sabor Son, 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 son que tiene sabor Por la maceta y con mucho sabor Ay, jugúble más Por la maceta y con mucho sabor Primo raza porque sufre soy tanto bebranco Por la maceta y con mucho sabor Ese cepa Mucho sabor Ese cepa Mucho sabor Ese cepa Mucho sabor Por la maceta y con mucho sabor Estoy buscando el disco de José Texedor Hay un disco que se llama Amor en trago, modesto Agradecido y te mando saludos a ti A Guillermo Juan Murillo, Colana A Ricardo Gallo Esmí Jiménez, Jorge Calens Alejandra Moncada Desde México Luis Alberto Rolano Y Rana Roldán Que también nos está viendo Isaac Guillermo Torres Aragón Saludos, Emani Para el sello SAR Pero A ver, de todos Vamos a poner Perucho Ya, a ver Acá somos tres Así que Preséntate Este disco Entre luego Prendo Así es la vida Por Perucho Por Cat Lo mismo en el caso Si así es la vida Yo detengo Mis impulsos Tantas heridas Tantas heridas Me han privado Los recursos De luchar con este amor Adiós la vida Aquel amigo ha sido cruel La puerta en sí se me cerró Y hasta el amor me ha sido infiel Hoy veo el cielo Hoy veo el cielo junto a mí Hoy veo el cielo junto a mí Y hasta una lágrima brotó De un ser que siempre fue feliz Así es la vida Así es la vida Porque sin maldad Con la realidad Hay que cogerla con calma Y vivir la realidad La realidad Vivo sin maldad Con la realidad No te metas en mi vida Controla la tuya ya La tuya ya Vivo sin maldad Con la realidad Sin buscar dificultades A viejito llegará Tú llegarás Vivo sin maldad Con la realidad Vivo sin maldad Con la realidad No me faltó el recurso Yo en la yuna Y yo vengo echando camarada Vivo sin maldad Con la realidad Vive, vive también tu vida Pero también la realidad Vivo sin maldad Con la realidad Si así es la vida Te acundo La pena te va a matar Te va a matar Vivo sin maldad Con la realidad ¡Agaranos despacio! Y con calma Vivo sin maldad Con la realidad Hay que cogerla con calma Y vivir la realidad La realidad Vivo sin maldad Con la realidad No te metas en mi vida Controla la tuya ya La tuya ya Vivo sin maldad Con la realidad Sin buscar dificultades A viejito llegarás Tú llegarás Vivo sin maldad Con la realidad ¡Agarra eso! ¡Ay no me faltó! Disculpen las fallas Las fallas técnicas Las fallas técnicas Saludos Para empezar a Lolo Ver Mi brother de la promoción A Modesto Rodríguez Mantilla A Carlos Borja En Colombia Que nos está viendo Nos manda saludos Igualmente a Ricardo Gallo Que también está Gozando A Isaac Guillermo Torres Aragón Guillermo Juan Murillo Colana Smith Jiménez Jorge Calen Juan Novoa Alejandra Moncada De México Saludos a todos Acá estamos en un ratito De Guajira Bolero y Guabancó Ahorita voy a ir buscando Los disquitos Contra tanto Voy a poner un temita De Tepar Ángel René Y Johnny Rodríguez Aochestra Tremendo Discazo Para el sello Mardi Gras Y acá Francamente Hay buenos temas Pero hay uno Que me llama A mí Que es Gorinque Me llama Producido Por Pancho Cristal Para el sello Mardi Gras Así que A gozar ¡Ajá! ¡Pavoriten! 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 Yo vengo del monte Y yo también De Borinquenpella Yo vengo del monte Mira conmigo A girar Pugalú De Borinquenpella ¿Cómo es? Ibarra traigo pa' ti Sabor a caña y guarapo Esto en mi pueblo es barato Guarapo, caña y magrito Yo vengo del monte ¡Puerto rico! De Borinquenpella Yo vengo del monte De Borinquenpella De Borinquenpella ¡Puerto rico! ¡Puerto rico! ¡Puerto rico! Que sabrosito es el sol ¡Puerto rico! ¡Puerto rico! Las playas y las palmeras ¡Puerto rico! ¡Puerto rico! Que orgulloso yo me siento De ser de Borinquenpella Yo vengo del monte Y yo también gozando mi guajira ¡Puerto rico! De Borinquenpella Yo vengo del monte De Borinquenpella Yo vengo del monte De Borinquenpella ¡Que Battista cancerscreeniplla ¡Puerto rico! ¡Blocks back! ¡Ajé! ¡Puerto rico! Pero qué rico esta es ¡V Sull Standardscreenpella Puerto Rico Hay borinca en tierra querida Puerto Rico No, no, no puedo vivir sin verte Puerto Rico Mira yo te juro mi fin es quererte Y amarte toda mi vida Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Moriquen Moriquen para ti Mi Mugalú Moriquen me llama Moriquen me llama Sí, a mí también Moriquen me llama Moriquen me llama Poriquen me llama Moriquen me llama Me voy pa'l monte Para las piñas Moriquen me llama 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 Porque me llama Porque me llama Porque me llama Porque me llama Policia me llama Policia me llama Por el que 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 me llama Aaaaah Su madre Cada que hago Se sube la temperatura este tremendo discaso a cargo de son dos volúmenes que sacaron ellos dos este no, cocinando con AJ con Ángel y Johnny igualmente para el sello Mardi Gras pero ya que me fui para para como se llama ahora nos vamos a meter un bugalú que lo va a presentar mi brother Luis no, menos día un gran coleccionista de discos también al igual que mi hermano Martín Nonato para todo el mundo saludos a Elías Guerra Moriano, Giovanni Milla Saavedra, Guarte Zabaleta, Coco Aullón Caifay, Moisés Naraz Guido García Marco Antonio Jiménez Morante Ricardo Gallo Modesto Rodríguez Carlos Borja a toda la gente que nos está viendo un abrazo a ver este tremendo discaso cual quiere poner Marilu o Marana Africa Marilu escuchen este discaso a cargo de George Guzmán Marilu par ¡Suscríbete al canal! 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 de la música, mi brother José Antonio el boricua, siempre te tengo acá en mi corazón mi hermano, una gran persona, un gran velómano, y es de la persona que llega con un disco, no dice nadie, de frente a la yugular, una patada del cerebro, así que un saludo para ti mi hermano Boris, José, te mandamos un saludo acá mis amigos, Martín Nonato, Luis Melodía también, mis compañeros coleccionistas de acá de Perú, hermano, allá donde estás en Estados Unidos, y a tu pueblo natal que es Puerto Rico, un abrazo mi hermano, saludos también para don Edwin Marrero, cantante de la orquesta Colón, tremendo cantante, y también seguidor de de este pequeño y humilde programita, a Martín Castaño, a Héctor Fernando Olivera, a Yala que me pide algo de Sierra Maestra, ya, por ahí saco ahorita un disco de ellos, te lo prometo, a Héctor Fernando Olivera Yala, siempre con mi hermano Antonio Amadeo, reaprendiendo cada día de nuestra pasión, la música, Adrián Mayen, Antonio Valdía Palomino, Moraima Diosi Cezeta, Ricardo Gallo, Julio, mi hermano, César Uturrea Mister Salsa, saludos hermano, Giovanni Milla, Walter Zabaleta, Guío García, Moisés Naraza, Lolo Ver, Modesto Rodríguez, saludos hermano, si hermano también se te quiere mi hermano José, así que te vamos a poner un tema sabrosón, este tema, es de Pupi, ¿dónde está? ¿dónde está Pupi? Pupi Pupi, ¿dónde está Pupi? ¿dónde está Pupi? ¿se desapareció? ¿dónde está Pupi? Ah, ahí está, ahí está. El tema de Pupi y su charanga, pero vamos a poner un tema que se llama así Guajira Ben, ¿no? Pupi la garreta, ya en los años 60, antes de que dijeran que apareció la salsa como nombre comercial, ya le daba a sus discos este nombre, es charanga, pero ya hablaban de salsa, y estamos hablando de un disco más o menos del año 65, 66, para el sello Remo, cantan B.T. López y Rudy Calzado, así que, vamos a escuchar este tremendo temón, no, este es otro, este, van a escucharlo y van a guarachar. Ubalupati, chivita. Ubalupati, chivita. Guajira Ben, la baila luna luna, el ritmo que baila la juventud, Guajira Ben, la baila luna luna, el ritmo que baila la juventud. Guajira, ponte tu salla y ponte tu lazo azul. Guajira Ben, la baila luna luna, el ritmo que baila la juventud. Guajira Ben, la baila luna luna, el ritmo que baila la juventud. Guajira Ben, la baila luna, el ritmo que baila la juventud. Guajira Ben, la baila luna, el ritmo que baila la juventud. Viva ira, viva ira, viva ira. Viva ira, viva ira, viva ira. Viva ira, viva ira. Viva ira, viva ira. Viva ira, viva ira, viva ira. 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 saludazo para mi brother Dante Salsófilo Corral de Guillén mi gente lo más grande de este mundo somos esa raza que nunca morirá así es aquí estamos con Martín Nonato y mi hermano Luis Melodía colocándonos discasos luego saludos a Héctor Fernando Oliver Ayala a Johnny Benítez también allá en los Estados Unidos Ricardo Gallo mi brother mi vecino que está en el piso 2 a mi brother José Antonio Edwin Marrero maestro, maestro de maestros un saludo fraterno para usted Echino Torres, saludos a mi hermano Martín Castaño, saludos a la gente que está ahí Adrián Mayín, Antonio Valdía Palomino a Moraima Dios y Cezeta a Julio mi hermano de APM, trabajador también bravo César Utirraga Mister Salsa Giovanni Milla Elías Guerra Moriano Walter Zabaleta Coco Ollón Monsey Naranza y muchos más para la próxima convoca es un hombre billonario usted está con plata usted ya no se acuerda de los pobres usted está ya este en bastante y ahora mi brother va a poner un temón ay, ay, ay a cargo de Monguito Santa María el hijo el hijo pianista escuchemos este terrible tema va a ir en el pueblo va a ir en el pueblo me casé en el horizonte como bien se puede ver y por la luna de miel fue que salimos del monte allí cantaba el sinzonte debajo del ratanal y aquí me siento tan mal por la falta de alimento donde la ciudad es un cuento casa no va y le nombran capital va a ir en el pueblo 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 no hay especia no hay comino falta la sal no hay tostada ya nadie come ensalada no hay garbanzo ni tocino no hay cerveza pan ni vino no hay aceite ni empanada se acabó la membrada no hay leche carne ni ron me dicen que vaciló la capital encantada va a ir en el pueblo va a ir en el pueblo 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 guajira ven guajira ven guajira ven en el pueblo ay pa que pueda jugar allá sabor a oso en el pueblo en el pueblo y tu verás que rico es que bueno en el pueblo ay sin garbanzo ni tocino no hay comino en el pueblo guajira ven guajira ven ven guajira ven guajira ven guajira ven guajira ven guajira ven fija Dime todos los sabores del África Primitiva Dime todos los sabores del África Primitiva Pero dímelo en tambores, porque el mundo fue mi vida Pero dímelo en tambores, porque el mundo fue mi vida Si me quieres como hermano, con tu mano y los tambores Que el hijo de Obatalaya se convirtió Si me quieres como hermano, con tu mano y los tambores Que el hijo de Obatalaya se convirtió Que el hijo de Obatalaya se convirtió Oño, ño, ñe, 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 ñe Así te lo canto yo, óyelo Que el hijo de Obatalaya se convirtió Ya, sé contento, ya, sé contento Oye Está contento el pueblo que fue muerto en vos Obatalaya se contentó Ya, sé contento, ya, sé contento Besa un caño, besa un caño, sabe así A fiar ojo mi ojo Ya, sé contento, ya, sé contento Preguntale a Yemaya, como Atalaya me limpió Ya, sé contento, ya, sé contento Contento, contento, contento Hoy, contento, hoy por el camino Atalaya se coló Ya, sé contento, ya, sé Oye mi tambor, oye mi tambor Oye mi tambor sabroso Te lo traigo yo Ya, sé contento, ya, sé contento Ya, sé contento, ya, sé contento Ya, sé contento, ya, sé contento Que venga, que venga todos los salteros Lo invito yo Ya, sé contento, ya, sé contento 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 Ay, 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 ay Richard Camper A Javier Colorado Flores Y mi primo Miguel Chinchauy A Jorge Saoco A la gente que está ahí Johnny Benítez, mi hermano Saludos A Dante Salzófilo Corral de Guillén Saludos Ricardo Gallo, Héctor Fernando Olivera Ayala José Antonio Elboricua al maestrazo de maestrazos Edwin Marrero Echino Torres a Martín Castaño Adrián Mayén Marquito Alarcón saludos a mi hermano saludos, acá estamos con la gente brava, Martín Nonato y Luis Melodía y Perú, así que tremendo vamos a poner de repente un disquito ahí de la discografía peruana, ya, vamos a sacar algo ahí, se apresenta mi brother lo va a presentar ahí estamos acá vacilando un ratón hoy día es miércoles de ceniza entonces estamos en esto guarachando en casa ¿cuál quieres poner? el guardián déjala que vuelva al final no me quieres nada ya, el cuarto mi casa está que compraste un número de lente ya ¿ya? ¿ese es? ya, dale vaya tú tú me dijiste que que me querías y ahora resulta que no me quieres nada que no me quieren nada tantas tantas mentiras y y falsedades ay ay ya no me engañas que no me tanta mentira que no me quieren nada con cuento que no me quieren nada ahora sí me conozco que no me quieren nada esperas que yo me muera que no me quieren nada ay no, 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 no cosa buena que no me quieren nada no, 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 no tanto paquete que no me quieren nada echa pa' ya cosa buena que no me quieren nada ay pero mira tú no me engañas mamá que no me quieren nada ay no, 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 no no me vengas con cuento que no me quieren nada ahora sí te conozco que no me quieren nada espera que yo me muera que no me quieren nada ay que no me quieren nada que no me quieren nada que no me quieren nada ay ay no hay nada que hacer acá estamos guarachando y vacilando de lo lindo con mis amigos Martín Nonato y Luis Melodía saludos para Franco Crobeto a Jorge Lebreiro allá en los Estados Unidos a Marco Alarcón que ha pedido el guardián de Rubén Alvarado ay 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 saludos también a Juan Águila a mi brother uno de los mejores coleccionistas Chalaco también César Chacaltana Budiel aquí estamos con José Nonato y mi amigo Luis Melodía saludos para el hombre que están mandando este mi brother César Chacaltana a Richard Campbell a Javier Colorado Flores Miguel Chinchay Jorge Saoco Dante Salsófilo a Johnny Benítez que nos está viendo Ricardo Gallo a José Antonio Morico a Edwin Marrero el Chino Torres a Martín Castaño a Adrián Mayen a como se llama a mi brother Julio Julio Nevé a César Uturriaga Mister Salsa a Giovanni Milla Savera a Elías Guerra Moriano Walter Zabaleta saludos saludos a Armando Noblecilla también que ya se incorporó y va a quedarse acá 5 horas con nosotros mentira 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 una broma porcaría 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 a su madre ya ese quiere poner de arranque ya mi amigo va a presentar un discazo de Rafael Solano y su orquesta cantando Francis Santana el tema porcaría todos vuelven en la cara al pasar clama un hombre y nadie quiere mirar pobre mundo pobre Dios nadie entiende el dolor llora un niño y alguien se molestará llega la viejecita y se van va llorando una oración y pidiendo compasión gente que va indiferente mira a tu hermano de frente no ves como está implorando por caridad que se olviden los rencores que se cambien por amores más justicia clama el hombre por caridad la 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 no ves como está implorando por caridad que se olviden que se olviden los rencores que se cambien por amores más justicia clama el hombre por caridad hay quien lleva por el mundo su dolor pretendiendo solo un poco de amor va buscando a quien amar un cariño por caridad nadie sufre tanto tanto como aquel que en la vida va buscando un querer pobre mundo pobre Dios nadie entiende el amor gente que va diferente mira a tu hermano de frente no ves como está implorando por caridad que se olviden los rencores que se cambien por amores más justicia clama el hombre por caridad por caridad por caridad que tal temón a cargo de Rafael Soblano y sus amigos cantando Francis Santana tema presentado por mi querido amigo Luis Luis Melody ahí está Melody carne carne de carne este carne de fijo allá su su calzón acá está acá está no ya mi bro ya sé que está quedando ese gatón saludos a saludos a Luis Alberto saludos a Armando Nobrecía Franco Croveto Jorge Lebreiro Marco Alarcón César Chacatana Richard Campbell Jorge Colorado Flores Amiguel Chinchay Jorge Saoco a Johnny Benítez a Ricardo Gallo Dante Salsófilo a José Antonio Goricua a Héctor Fernando Olivera Ayala a Edwin Marrero y el Chino Torres saludos vamos a poner una joyita de la galera mister estilo Frankie Figueroa con el clásico bueno que a mí me gusta Franco porque este tema es para él nada más estos son temas que de verdad todo es bueno no hay nada que hacer cosa de serio yo no era así por yo era peor yo no era así yo era peor ahora vamos vaya señoras y señores con ustedes mister estilo Frankie Figueroa sabor mamma mía sabor mírala como baila pegadita de los hombres yo no era así me hicieron ser así yo no era así me hicieron ser así y por eso soy así panín yo no era así me hicieron ser así un consejo voy voy a darte tremendo tabaco pa' que te arrebate yo no era así me hicieron ser así yo no era así me hicieron ser así cosa buena y por eso soy así mami yo no era así me hicieron ser así pa' que pa' que pa' que pa' que te cuento pa' que te eches pulado yo no era así me hicieron me hicieron me hicieron me hicieron ser así me hicieron ser así por eso y por eso soy así me hicieron ser así ve 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 Me hicieron ser así Yo no era así, me hicieron ser así, cosa buena Soy un niche, soy un niche de Guayama, cosa buena Me hicieron ser así Me hicieron ser, me hicieron ser, me hicieron ser Me hicieron ser así Sabor, mamá mía, sabor Me hicieron ser así Manolo, tuve, Manolo, tuve Me hicieron ser así Manolo, tuve, Manolo, tuve, Manolo, tuve Me hicieron ser así ¡Mamá! Me hicieron ser así ¡Mamá! Me hicieron ser así Yo tengo un saúdico, me pone loco, mis socios Me hicieron ser así ¡Ay, ay, 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 ay! Con esto ya no queremos tirar gasolina Como dice nuestro brother Tiago Salsa Saludos hermano allá de Madrid Me mandaste la gasolinera Acá te ponemos los fósforos, ¿ah? Para prenderte Marco Pérez Tapia, saludos A Luis Alberto Armando Noblecilla Franco Croveto Jorge Leureiro Marco Alarcón, mi brother Juan Águila también Gran, gran melómano también Es simple Pielas precisas César Chacaltana, Gudiel Marco Alarcón Richard Campbell Javier Colorado Miguel Chinchay Jorge Saoco Johnny Benítez Dante Salsófilo Corrales Mi brother Ricardo Gallo José Antonio Edwin Marrero El maestro de maestros Matín Castaño Y Héctor Fernando Olivera Ayala Y El Chino Torres Saludos Así que seguimos Mi brother También se ha unido A la programación César Santana Ariadela A sumar algo De Agustín Arce Ya, ahorita sale Podéis sacarte algo Porque mientras Voy a poner un tema Que va a poner Mi brother Luis Melodía ¿De quién? Otra vez Luis Melodía Con los misiles A ver Ya sabes cuál Ya tú te arrancas Tienes que pensarlo Ya Ya que viene Este Ya ahorita saco El de Agustín Arce Y vamos ahí Ya que viene ¿Cómo se llama? Con mi mulata La tragedia Ese es mi bomba Solo se está Mulata Y yo ya está ciego Ya Bueno, va a venir Va a venir Este Afro de Milenares Y yo voy a traer Mi casa Sí, sí, sí Sigue ese Sigue ese El Perú Pasando por A ver Ahí, Chucha ¿Cuál es la que está? ¡Dímelo! Cuando te fuiste Sentí morir ¿Qué onda tristeza Es mi suplica Es mi suplica de amor Para ti Un altar He de poner Pero vuelve Pero vuelve Que me muero Por tu amor Vuelve Vuelve mi amor Te lo pido Por favor Yo te voy a rogar Nena linda Pero vuelve Vuelve a mí Vuelve mi amor Te lo pido Por favor Sin tu cariño Nena linda Yo me voy a morir Vuelve mi amor Te lo pido Por favor Tus ojos Mamá linda Me vuelven loco A mí Anda Vuelve mi amor Te lo pido Por favor Si tu supieras Cuanto dolor Dejaste en mi Vuelve mi amor Te lo pido Por favor Anda mami No seas mala No me dejes No me dejes morir Vuelve mi amor Te lo pido Por favor Vuelve Vuelve Te lo pido Te lo imploro Mami linda Vuelve mi amor Te lo pido Por favor Cariño santo Yo te voy a rogar Vuelve mi amor Te lo pido Por favor Ay, ay, ay En su punto dice Saludos a Omar Crispín Uber Díaz Navarro Ricardo Gallo A Wimber Segarra Valdivia A mi brother Tiago Salsa A Héctor Fernando Oliver Ayala A César Santana Ariadela A Marco Pérez Tapia Luis Alberto Armando Noblecía Franco Corobeto Marco Alarcón César Chacaltana A la gente A la gente que está ahí A la gente que está ahí Con los otros Alborico A mi brother Ay, ay, ay ¿Cuál vas a poner? Ah, su madre ¿Cuál es dos? De Tenmarin De Do Pingüe Dos Está que, qué chévere Ya Arranque Está que, qué tal, discómodo Ya, ¿cuál quieres? ¿Y ese ve? ¿Puede ser? Ya, 10 y 20 Eso no va a lo lentito Tiene que ser ahora uno Vaya Tiene que ser ahora uno 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 ¡Gracias! 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 un ratón vacilando con los discos sabrosones, vaya la vida, que bonita es la vida, y que pena que uno tenga que morirse para echar los pies pa'l otro la'o que caballero en esta vida, hay que agarrar todo lo que viene, echarlo al saco y como dijo Manuel Jiménez, la vida hay que pasarla, siempre alegre ay lole lola, ay lole lola, ay lole lola agárralo Martínez Música la vida hay que pasarla, siempre alegre la vida hay que pasarla, siempre alegre oye, que alegre, que alegre la paso, yo y por doquiera que voy, ya voy cantando y gozando sabroso, miren mi guan guan con que dicen, la vida hay que pasarla, que chévere pa' ya oye chévere pa' que, chévere pa' ya oye, chévere pa' ya oye, chévere pa' ya oye te digo yo, siempre alegre que lo que te encuentres echado al saco, no le preguntes a nadie, chévere pa'lante y si es una mami te digo, y te aconsejo que te la mangue la vida hay que pasarla, siempre alegre la vida hay que pasarla, siempre alegre y a la muchacha bonita que viste esto ayer por allá oye te agarro ya y te digo que me agarro fumando y metiéndome color a esa hoja pide la Dolores César Concepción y su orquesta cantando Junior Toledo en este disco que se llama Salsa y Boleros me dicen que si me ve seco, efectivamente lo que pasa es que yo me tengo que ir a chambear ahorita de amanecida y con mis amigos no nos aguantamos la tentación de tocar un poquito de música con Martín y Luis que son mis amigos pero el día viernes les prometemos que nos vamos a agarrar palos ahí con todo whisky, ron cerveza y con su respectiva bolsa lo justo y para aprovechar saludos a Miguel Carreño Guiford Alejandro Zambrano a Héctor Fernando Oliveira ya es la que me está pidiendo Sierra Maestra hasta que si me pongo a buscar ahorita Sierra Maestra es que busco pero si lo encuentro ya le doy de ahí a mi brother Johnny Palacios a Ricardo Gallo Uber Díaz Navarro Marc Crispín Wilber Cegarro Valdivia a César Santana Ariadela saludos, saludos y que vamos a poner ahorita a ver un pedido de Agustín Garce tengo ahí los otros dos discos pero a veces pasa que me pongo a buscar ya lo que voy encontrando es lo que voy a poner así que vamos a poner algo de Agustín Garce pero ya no voy a poner ya ni sangrando por la herida ni si echo pa'lante porque Franco ya ni suquétate la lengua porque eso ya todo el tiempo lo pone voy a poner la naturaleza así que vamos nadie se acuerda de ti nadie se acuerda de ti de tu cruel melancolía de tus tenebrosos días y nadie se acuerda de ti ay que linda es la mañana ay que linda es la alborada se oye el canto de las aves con sus trinos mañanales y nadie se acuerda de ti me puse a pensar un día en lo lindo que es el mar y las olas me dijeron que ve este dulce consuelo ay a la reina ay a la reina que yo le quiero cantar a la naturaleza a la naturaleza a la naturaleza es lo más grande que hizo Dios a la naturaleza de corazón que yo le canto a la naturaleza a la luz de la alborada a la naturaleza a la naturaleza a la naturaleza de la mañana ¡Nada, nada! ¡Suscríbete al canal! De corazón que yo le canto A la naturaleza A la luz de la alborada A la naturaleza Y al sol de la mañana Saludos a mi brother Carlos Sánchez A Tiago Salsa Allá en España A Luis Ábalos López A Anderson Quintero A Miguel Carrillo Huifor Alejandro Zambrano Héctor Fernando Oliveira Ayala Daniela Francesca Carlito Sánchez mi brother También Rico Salsero Uber Díaz Navarro Omar Crispín Ricardo Gallo Modesto Rodríguez A César Santana A mi brother A César Y a mi brother Luis Alberto Armando Noblecía también Y aquí estamos gozando En la rica salsa Ahí comprase un pedido De repente no fue el tema Pero ahí vamos Sacando los discos Desempolvando Este fue Agustín Garce Y ahora nos vamos Con Otro invitado De la casa Una fantástica Con el tema Pero acá arranque Empiezo con este ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Llora que llora 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 La rumba buena te llama Llora que llora 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 Te enteraste ya lo que traigo yo Yo traigo la salsa y de mi guagua con marcolina Yo te toco bonga y también bongo Te invito a que bailes y traete tu bongo Te enteraste ya lo que traigo yo Yo traigo la salsa y de mi guagua con marcolina Yo te toco bonga y también bongo Yo te invito a que bailes y traete tu bongo Que a la una suena el bongo mayor Buena el guagua, esta más carica que aquí llego Mi guagua, suena el guagua Suena y suena, suena el timbal mongo Buena el guagua, de lo que vengo arrollando Buena el guagua, de lo que traigo yo Buena el guagua Buena el guagua, de lo que senator ya lo toco Mi guagua cuena el guagua Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué más? ¿Para qué más? Un par de temas más y cerramos. Voy a poner algo de lo que es Tentación Latina. Este disco que está agarabateado, pero vale su peso en oro. Tentación Latina, buscando una nena y un tema peruano, un montuno. ¡Bravo, bravo! ¡Saludos a mi brother Pablo Cos, allá en México! Santiago Peñaranda, en los Estados Unidos, mi hermano. ¡Saludos a Tiago Salsa, brother! El día viernes, el día viernes, no te olvides, ese día nos agarramos a palos, con su repetido rocón, ya te sabe. Igual hay que 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 hay Fue herramienta Con amor Ya La sumaré buscando una Venga, voy a arrancar Vaya Estoy buscando una nena Que me comprenda a mí Estoy buscando una nena Que me comprenda a mí Fue la última que tuve No tenía corazón Y pasaba todo el día Con cara de mal humor Ay, si tuviera La suerte de encontrarla Ay, si tuviera La suerte de encontrarla Daría gracias al cielo Por su dulce bendición Y a ella la trataría Con cariño y devoción ¡Oye, qué bonito! Está en la luna Allá la voy a buscar Oye, miren la tierra Yo no he conseguido a nadie Por eso en la luna Yo sé que allí encuentro una Si está en la luna Allá la voy a buscar He ido a Marte, a Mercurio También a Plutón Yo estoy buscando La nena de mi corazón Si está en la luna Allá la voy a buscar Pichín y caballero Jefe de tripulación Para llevar el cohete De la nena del corazón Si está en la luna Allá la voy a buscar Listo Ahí nada más ¡Oye, Tato! ¡Oye, Tato, la nena se va! ¡Oye, Tato, la nena se va! ¡Oye, Tato, la nena se va! Si está en la luna Allá la voy a buscar Luna ludica y luna lunera Yo te pregunto ¿Dónde metiste tu minera? Si está en la luna Allá la voy a buscar Allá la, allá la, allá la, allá la Soy caballero Y allá la luna yo la busco Porque yo la quiero Si está en la luna Allá la voy a buscar La voy a encontrar Ay, ay, ay El tal temón A cargo de la orquesta Tentación Latina Saludos a mi muero de Narizón Sal Santiago Peñaranda A Sacho Sa Saludos A Tiago Salsa Saludos a mi hermano Me cagaste y aquí son las cuatro Ja, ja, ja Hasta que tengo que ir a tirar Contenedores que da miedo A trabajar de amanecida Pero Igualito acá le metemos Con sabor Y para cerrar Ya le metemos el último tema Peruano De nada más Y nada menos Que Fernando Armas El bravo Armas ¿Aquita? Como solista Como solista Con el tema Arráncame la vida La versión peruana De este famoso tema De Pijuán y su ceteto Así que escuchen esta Porque esto Así nomás No se oye Tremendo disco Arráncame la vida Vaya Ay Nele Cántamela Cántamela Por favor Tú sabes mi vida Que es solamente para ti La canción La canción Que me pide Te la voy a cantar Yo la llevo escondida En el fondo de mi alma Y te la voy a cantar Y te la voy a dar Yo la llevo escondida Arráncame la vida En el fondo de mi alma Arráncame la vida Y si acaso te hiere el dolor Ha de ser por no verte Porque al fin tus besos Me los llevo yo Oye nena Este amor platónico Y esta hemorragia De cariño Que yo siento por ti Veis Lebe ¿Y tú qué tienes? Revestimiento sinfónico Arráncame la vida Corazón Arráncame la vida Sí señor Esa canción Que te gusta Te la voy a dedicar Porque ese cariño Tuyo mamá Nadie lo puede igualar Arráncame la vida Corazón Oígame Arráncame la vida Sí señor Ay mamita linda De mi vida Te dedico a esta canción Porque ese cariño Tuyo mamá No tiene comparación Arráncame la vida Corazón Arráncame la vida Sí señor Arráncame la vida Corazón Arráncame la vida Sí señor Tú no sabes cosa buena Que te quiero con pasión Y por eso te suplico mamá Arráncame el corazón Arráncame la vida Corazón Arráncame la vida Sí señor Arráncame la vida Arráncame la vida Sí señor Arráncame la vida Sí señor Sí señor Se acabó todavía Se acabó ¿Qué hora son? Con Asu Yo dije cada 21 Con ya Mira vamos a poner un tema De Agustín Garce Este Y ya con eso Somos Fuga De antemano Muchas gracias muchachos Por acompañarme En este vacilón Saludos a toda la gente Y la verdad que Sí siento Este Pena a veces despedirme Pero lo que pasa Es que tengo que trabajar Pero igualito Nos agarramos A narizazos Voy a poner este tema Que se llama así Regresa De Agustín Garce Cosa seria Del disco Stop and Go La orquesta Agustín Garce Y su nuevo sonido Suena para ustedes Y nos vamos Saludos a Randy Castilla A Pablo Cos José González A mi brother Thiago Salsa Mano Gracias por acompañarnos Ricardo Gallo Jorge Álvarez Sal Santiago Peñaral A mi brother Sacho Sá A todos los que nos han acompañado Santos Alega Sevillano A Alex el Negro Blacky Saludos hermano A Eladio Vega A toda la gente Carlos Sánchez Mi brother También saludos A todos A Miguel Carreño Huifor También Héctor Fernando Oliveira Ayala Mi brother Saludos Y Y estamos Con Arope Simón Pérez Tremendo Y ahí está Y nos vamos Con este temón Regresa Aunque me quede un suspiro la vida Por aquella herida que un día tú me hiciste a mí Recuerda 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 Que un día te fuiste Y me dejaste Muy solo y triste Sin tu amor Oye Regresa junto a mí Porque te quiero Porque te adoro Si tú no vuelves Si tú no vuelves Ay yo me muero Porque no puedo vivir sin tu amor Vuelve Vuelve Corazón de mi vida Vuelve Es que el último suspiro de mi vida Mami Por ti lo es celo y te lo voy a dar Vuelve Corazón de mi vida Vuelve Ay pero vuelve mamá Ay pero vuelve mamá Yo te digo Te quiero Sin ti yo no perdona Vuelve Corazón de mi vida Vuelve Ay pero vuelve mamá Vuelve Vuelve Corazón de mi vida Vuelve El gato que le pone el cancabel a los leones Corazón de mi vida Vuelve El gato que le pone el cancabel a los leones Corazón de mi vida Corazón de mi vida Corazón de mi vida En avión Te digo Me intenté en bicicleta Que yo te quiero Que aunque te llamen anacleta Vuelve Corazón de mi vida Vuelve Yo quiero Besar tu boca Mamacita Que esa boquita Que día a día Me provoca La que nos queremos despedir Pero Hasta que sale un disco Sale otro Y ya la verdad Que ya no voy a descansar Mejor me voy de frente A trabajar así No importa Cansado pero Feliz Así que Vamos a seguir gozando Un rato más Ya Son las Nueve y doce Nueve y media Juga Vamos a poner Vamos a poner este temón Ahí está este Que me gusta mucho Joseito Mateo Uno de mis preferidos Con este tema Que es un tema Pero que se llama así Déjate de cuento Tremendo discaso Y dice así Vaya Tremendo discaso Tú no estás en nada Te lo digo con francesa Pues con toda tu rareza Tú para mí no estás en nada Crees que te mereces todo Piensas que eres la más brava Pero yo que te conozco Sé que tú no estás en nada Pero que tú no estás en nada Déjate de tanto cuento Que hace tiempo que te observo Y sé que tú no estás en nada A todo el mundo le dices A donde quiera que va tu ajada Pero yo que te conozco Sé que tú no estás en nada En nada ¡En nada! ¡En nada! ¡En nada! ¡En nada! Tú no estás en nada Tú no estás en nada El niño que no llora no sama Y por eso tu no estas en nada Tu no estas en nada Tu no estas en nada Pero en telepa No estas en nada Tu no estas en nada ¡Aguárrate! 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 ¡Su madre pa' qué! Mal lo eres, dice. ¡Ja, ja, ja! Hermano, la verdad que te que invita, ¿no? A reventarse la ñata. este es un este es un este un pajazo mental son estos temas franco yo la verdad que acá con mi brother Luis que ha sido terrible y ahora ya el hombre ya se ha dedicado a la religión ya no ya no este ahora estamos en la religión de la música saludos a mi brother Jaime Aguirre compañero de trabajo a Tiago Salja a mi yochera que me ha pedido mi hijo y yo ahorita lo voy a poner porque ese es un clásico de clásicos de este gran cantante dominicano Joseito Mateo tremendo disco y la verdad que los discos de Joseito Mateo fuera de tener merengues que tienen unos bugaluzos unos boleros increíbles saludos a Boris Olivo Sánchez a Willy Congo a Narinaga Randy Castilla saludos a mi hermano Junior Laura mi brother un saludo fraterno para ustedes a Randy Castilla también gran gran melómano ¿no? coleccionista un abrazo brother desde acá de Perú saludos también a toda la gente que nos está acompañando si se me va por ahí algún nombre José González mi brother Pablo Cos allá en México también saludos Ricardo Gallo Jorge Álvarez Santiago Peñaranda mi brother allá te voy a llevar tu bolsa cuando vaya para allá para los United saludos a mi causa el negro Blacky el Ayo Vega Ricardo este gallo y ya listo gracias gracias Jaime tú eres mi hermano tú sabes ¿no? años de años trabajando juntos y siempre con salsa así que discos hay para guarachar lo que falta es tiempo y Jaime te cuento que tengo que entrar de amanecía ahorita un buque en el 5 Delta pero me voy contento porque primero que no tengo sueño y segundo de que este no hay mejor cosa que divertirte con lo que más te gustan los discos ya toca ya dice ya no vale mucho ya vamos a poner mi hijo y yo este se lo dedico a mi hijo o ayer fue su cumpleaños hijo si escuchas este video Geraldo Sebastián Zagastegui Montoya es su nombre estudia arquitectura y bueno estoy orgulloso de ti hijo estás avanzando para ti hijo mi hijo y yo y para mi brother Tiago Salsa ahí ahí para mi causa Gregorio Gregory él también tiene un hijo estudiando este tema también para que se lo dediques a tu hijo Gregorio y para su hijo también que tiene Tiago Salsa su hijo también se llama Tiago mira ve ay 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 así que vamos con ese tema mi hijo y yo mi hijo y yo mi hijo y yo Sé que a ti no te importa lo que yo he sufrido al ver a tu hijo llorando por ti. Lloro cuando tus amigos preguntan por ti, no sé qué decirle si ya no te acuerdas de mí. Mi dolor no es tu dolor, pero llegará a tu amor. Desfraudado, desfraudado en la soledad, para mi hijo y yo algún día habrá un sol. Amigo, te enseñaré a cantar guaguancó. Aríbele, aríbele, aríbele vela, a mi hijo le voy a enseñar a cantar guaguancó. Amigo, te enseñaré a cantar guaguancó. Oye, tú no tienes más de negro lindo, pero tienes un padre que te va a enseñar a cantar guaguancó. Amigo, te enseñaré a cantar guaguancó. A mi niño yo no le puedo enseñar a doctor, pero sí a cantar como Luis Sánchez guaguancó. A mi hijo le enseñaré a cantar. Amigo, te enseñaré a cantar guaguancó. Amigo, te enseñaré a cantar guaguancó. ah, su madre ya este es no, acto para cardíacos tremendo disco de mi brother Joseito Mateo saludos a John Freddy Saldarrea Jaramillo Marisa Olaza Zuniga ahí en Guaraz Diego Salsa, mi brother John Jairo Valencia, saludos para Gregorio González mi brother Jaime Aguirre Poblis Olivo Sánchez Willy Congo Ana Rinaga, Randy Castilla Junior Laura y a toda la gente, Pablo Cos también mi brother, saludos a todos buenos temas así es, Jorge Álvarez tremendo discaso por ahí saltó un arañazo bueno, el tódico ya tiene sus batallas el igualito sigue sonando ahorita voy a poner un tema que me ha sacado Luis de Quintanar no, eso tiene que decir así uno de mis discos preferidos este, Alberto Quintanar y su clan sonero de Panamá si quieren escuchar algo serio este es este es el disco no, ni hablar son de Mayarí oye me bongo eso no es nada uff ya arranque el tema que le gusta a mi hermano Luis eso no es nada dice el hombre que está que te guarda los discos en la casaca no, el hombre está acá ahí seleccionando ahí las carnes que hay este este es un cuartito donde yo tengo discos aquí y en la sala hay otros ya no sé dónde sacar pero aquí me he concentrado aquí las carnesitas mayamente están afuera los clásicos y bueno también muy buenos discos también porque no solamente colecciono esta música sino latin jazz no charanga música cubana tradicional vieja guardia 45, 78 y bueno muchas cosas más pero ahí vamos ahí vamos ahora este tema escuchen esto que está sabroso eso no es nada vaya eso no es nada 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 Camara, Camara, Camara Camara, Camara Camara, Camara Camara, Camara Camara, Camara Camara, Camara, Camara Camara, Camara ¡Sobre la cámara! ¡Ay, qué bueno va! ¡Sobre la cámara! ¡Cámara, cámara! ¡Ay, para bailar! ¡Sobre la cámara! ¡A comer, a comer! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué risco! El canzonero Porque ya con este cerramos Con este cerramos Con este son montones No, este es un temón Este tema que se llama así Son de Magari Guantanamo Vaya ¡Vamos! 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 A John Jairo Valencia a Marisa Olasa Zúñiga a Jen Huaraz Gregorio mi brother a toda la gente a Ricardo Gallo a Boris Olivos Sánchez a Enel Callao a Will Congo a Randy Castilla y a toda la gente a Pablo Cos y a todos los amigos que nos acompañaron a Santiago Peñaranda también mi brother en Narizón Mayor un saludo bravo para todos y me arranco porque ahora sí el deber me llama y junto cuando hay más gente que es lo que más me da pena pero en fin un abrazo muchachos les agradezco gracias